Calamardo, vas a lanzar esa huella que tienes en las manos Y vamos a ver a quien le cae Vamos, qué miedo Pobre cámara Señorita What the fuck No quiero Si este video llega a 250 mil likes Vamos a hacer la segunda parte De el último que salga del círculo Se gana un premio con youtubers Hola, hola aventureros Espero estén listos porque hoy se viene ¡Una nueva aventura! ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión es tan solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En yo no te dudas YOLO AVENTURAS Chicos, estamos en el parque porque ya yo tenía ganas de coger un día soleado Donde hubiesen hasta pajaritos ¡Eh, wey! ¡Eh, wey! Es mi hermano el retrasado No, mentira, la verdad es que hace un chingo frío loco y me estoy congelando en esta merga La verdad yo estoy muy feliz porque tenemos de invitadas a las coloridas Oigan chicos, cuéntenos que vamos a hacer hoy porque nos trajeron para acá Aguantar frío ¡Sí! ¡Sí, frío! ¡Eh, quítense de los tapabocas porque si no, no se va a entender mi merga! ¡Mi merga! Hoy vamos a grabar, el primero que muera congelado gana un dólar ¡Ay, no! ¿Qué pasa? Voy a morir No, gracias No, pero gracias ¡Qué mentira! No está haciendo tanto frío Ay, pues con todo ese pelo tuyo, ¿cómo no? Sí, creo que tienes razón Ok, chicos, pero explíquenos porque no entendemos nada ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, es simple Vamos a jugar un juego muy divertido ¡El último! Escuchen bien El último en salir del círculo va a ganar mil dólares ¡Yo quiero! Mil dólares Pero siempre son los mismos mil dólares, crack, todo el tiempo mil dólares ¿Por qué no? No ponemos un premio como una PlayStation 5 o el iPhone 13 Tranquilice ese señor que eso se viene para luego Eso ya está planeado Eso no me lo esperaba El premio no es una PlayStation 5 ni tampoco es un iPhone 14, ¿eh? Pero esos mil dólares no me caerían nada mal Así que yo voy a ganar esto, ¿eh? Voy a hacer lo posible por ser el vencedor Ninguna colorida me va a ganar a mí y el capitán Pero todos tienen que jugar aquí, ¿eh? ¿Escuchaste? No, yo no voy a jugar Ay, Panda, todo el tiempo con sus trampas, güey Te voy a pasar las cosas ¿Pero por qué no vas a jugar? Es que me da pena decirlo, no voy a decir nada ¿Sí? ¿A vos qué no quieres jugar, güey? ¿Qué estás planeando ahí? Pero tú no quiero decirlo, Nando, déjame Nando, déjalo, pobrecito, no quiero jugar Ay, qué oligor Bueno, bueno, bueno Es que, es que soy muy cabezón Y no voy a entrar allí en el círculo Vuelve a tu lugar, lágrima Bueno, está bien, Panda, pero solo para que no arruines el juego Entonces, vamos a empezar con el juego Oh, oh, creo que se me olvidó decirle a los chicos que iban a tener que lanzar cosas hacia arriba Pero bueno, no es un problema Muy bien, chicos, bienvenidos al círculo Lo hemos dibujado aquí en el círculo con sal alrededor de ustedes Porque hay una sola regla Y es que no pueden salirse del círculo sin antes haber anticipado Y si se salen, ya no van a participar por los mil dólares ¿Está bien? Sí Ahora solamente toca lanzar objetos hacia el aire y que les caiga encima ¿Qué? ¿Qué? Ya va, no se alteren, no se alteren Miren ¿Miren estos mil dólares? Si vas a lanzar esos objetos, sí Ahí sí me animo Por esos mil dólares me voy a lanzar hasta una roca Bueno, entonces vamos a presentar quiénes son los jugadores Llegó la hora de demostrar quién de este grupo es el más valiente Y es que hay mil dólares en juego Y solamente tendrán que aguantar algunos golpecitos en la cabeza Y van a ganar mi respeto Que vale oro Ay sí, ay sí Tenemos al capitán del ejército de Yolitas y Yolotrolls YOLO Mi nombre es YOLO y me gusta Mariana Digo, eh... Nací para ganar esta competencia, eh No sabía que tenía que lanzar cosas Pero por esos mil dólares voy a ser el mayor lanzador del universo, eh Por cierto, ¿dónde está Mariana? Creo que Mariana está cantando como siempre Porque ella es una cantante Pero bueno, yo no estaría tan seguro de responder eso, Yolotrolls Porque el próximo jugador es mejor conocido como Nampitillo Yo soy el más fuerte, güey Y lo voy a demostrar Voy a reventar a toditos en este canal Miren esta fuerza, eh Agachísimo, güey Soy como Groki Eso da pena Y a mí me daría más pena si yo fuera tu pretendiente, Nando Porque la próxima concursante es nada más y nada menos Una chica de color lila Yo no soy dueña de nadie Solo soy dueña de esos mil dólares Porque yo soy ruda y nadie me puede vender Vaya, vaya, me encanta esa seguridad Pero espero que la próxima participante también tenga ese nivel de seguridad Y esa es... Mi cabello es azul y por eso me va a poder Yo creo que el universo me hará ganar Así que... Uy, me encanta esa conspiración a favor de ella Ya va Panda, es que te estás demorando mucho Y yo necesito esos mil dólares para mí ya Así que me presento yo misma Yo soy mía Y yo me quiero comprar muchas cosas con esos mil dólares ¿Qué están haciendo? No entiendo qué está pasando Ay, bueno, aquí tenemos a la dulce poli distraída Y bueno, esos son los participantes Así que, ¿por qué mejor no comenzamos? Tengo miedo, güey Ay, yo también Ay, chamo ¿Por qué salimos a tomar una ducha afuera? Ay, chame Ya me duele el cuello en esta posición Ay, mía ¿Cuál será el objeto, güey? No sé, tengo miedo Tal vez agua Buenas, buenas Chicos, espero que estén listos Porque la primera cosa que voy a poner es esto Agua Agua, no Tengan agua Ya lo lanzan Tengan, ando Toma, lánzalo tú Tengo miedo Mira, cabeza de ñame Toma ¿En serio? Sí, tú lo lanzas ¿Eres tú el que lo iba a lanzar? No, eres tú Calamardo Vas a lanzar esa güeya que tienes en las manos Y vamos a ver a quién le cae Vamos Qué miedo Pobre cámara No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, mami No Es lo que existe ¿Por qué lanzamos esto de primero? No entendí Panda Porque tú tenías frío Y la idea es que te salgas, tonto Maravillosa jugada Chicos Hace como un clima de De menos 8 grados Y más esa agua fría Dios Horrible No, güey, no, güey De verdad Quiero esos mil dólares Pero no aguanto Mira, me mojé todo Yo me lo echó encima, vale Olí Ay, se va a salir del círculo Lo voy a perder Uh, flojo Perdió Qué flojo Quedamos los ganadores Vamos Resistencia Creo que esto va a ser pan comido, eh El macho Ya tenemos el primer eliminado ¿Y quién lo iba a pensar? El Nantitillo Pero bueno Que venga el otro eliminado ¿Qué tienes que decir al respecto, Nando? ¿Por qué fuiste ese el primer eliminado? Porque los demás hicieron trampa Y me empujaron No, no, no Yo creo que trampa no hicieron No, Lila me empujó Lila te empujó Fuera Fuera de aquí No me abraces Eso se pasa por no comer Que tengo frío Fuera Fuera de aquí Nantitillo Vamos a ir con el otro bol Güey, un día de esto Yo voy a salir de la casa Y me voy a encontrar Unas pistas de hielo Porque es que hace demasiado frío En Bogotá, güey Me tuve que salir del círculo Me iba a morir ahí, güey Ok, chicos Bueno, esta vez van a hacer Kiko Y van a lanzar la pelota Pero le toca a Poli lanzarla Poli, es adentro del círculo Güey, ya entiendo Porque se salió calambardo Hace mucho frío Sí Ni me lo digas Ok, vamos Vamos, Lises Uno, dos, tres Dale, dale, Poli Ay Ay, me aquilo ya Amiga Pero aguanté, aguanté Un momento Un momento, un momento Poli, ven por acá, por favor Señorita, ¿por qué usted se salió del círculo? Es que había un meteorito No lo hubiera ¿Qué? Pero era la pelota que habías lanzado, Poli Ah, quién piensa Oye, está bien ser menso Ey, ¿a dónde vas? No puedes ingresar al círculo una vez que sales Pero era un meteorito No, señorita Poli Por favor, ya usted no participa por los mil dólares Qué lástima que esta participante se haya tenido que ir Pero bueno, siguen los demás Vamos, a ganar La verdad Aquí entre ustedes y yo Creo que no entendí muy bien algo Pero se los juro Que yo vi un meteorito Como caía sobre mí No es justo Bueno, chicos Sabía que Poli iba a ser una de las primeras eliminadas Entonces Creo que es momento de ponerle más picante a la cosa Y para eso he traído El martillo de Thor El martillo de ¿De Mayotori? ¿Cómo es? No me acuerdo cómo es que se llama Pero entonces vamos a ponérselo a los muchachos Venganse conmigo Hola, chicos Voy a entrar al círculo ¿Y eso? ¿Quién es digno del martillo? Yo, yo soy digno Agárrelo, pues ¡Ay, qué cazos! ¡Ay, Dios! No, no soy digno Es emoción, a pesar El prójito florindo no es digno Bueno, entonces vamos a darte el bastón Ah, bueno ¡What the fuck! Ella me agrada Es tu momento de brillar Ok Cuidado, que le chingue la espalda a alguien Ok Uno Dos Tres ¿Qué pasó? Epa Ay, ya no sentí nada Ay, ya lanzamos el martillo Trampa Lo siento Eso fue trampa, señores y señoras Es el viento Es el viento Si vuelves a lanzar otra cosa así Querida Sony Vas a quedar fuera Ah, lo hubieras dicho antes Es que está haciendo mucho frío, mano Tú dijiste que solo tenías que lanzar el martillo No dijiste a dónde A dónde No, no, qué trampa Correcto Si vuelvo a ver a una persona Que llega a lanzar eso Intencionalmente hacia afuera Va a quedar eliminado Así que voy a ir a buscar el otro objeto Ok Gracias a Dios ¿No se imaginan que nos hubiera caído en la cabeza? El torno hubiera salvado Ninguno es digno Chicos, el siguiente objeto que van a lanzar es esto Miren esto Son papeles higiénicos Y voy a simular que son papel con caquita Pero en realidad son papel con chocolate ¿Están libres? Yo no quiero comprar libros, señor ¿Se compran los enzales? No me importa Bueno, vamos a dárselo a la gente ¿Se compran los enzales? Y dale con eso Buenas, buenas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? Eh, lo van a tener que lanzar sí o sí ¿Sí o sí? Yo lo agarre Yo no Agarra Agarra Eso huele horrible ¿Quieren mil dólares? Pues no se las iba a poner tan fácil No, 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 no Yo de verdad Solo por los mil dólares Esto apesta Ok, aquí voy Chicas, lo siento Oh, qué asco Por Dios Uno Ay, no, no, no Dos Ay, se salió mía Señorita 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 mía ¿Qué tiene? Eso se me ha quedado asqueroso ¿Por qué hicieron eso? Oh, por Dios Creo que la señorita mía Ha caído en la broma Mía, saliste del círculo Y eso eran papeles con chocolate No, no, no No te creo que me engañaron Lanzaron el agua Y me dio frío Pero lo soporté La pelota La soporté Pero Papeles llenos de caca ¿En serio? Eh No, no, no Casi bobito Lo siento Pero Quedaron allá unos cuatro Unos tres participantes Así que vamos De veras se pasan What the fuck No quiero ¿Quién no quiere lanzar? Yo, por favor Yo por ahí no paso ¿Sabes que Lila no ha lanzado nada? ¡Ah! ¡Mate atrás! ¡Yo no lo so! ¡No lo sigo yo! Hacia Jules ¡Cuidado! Oh my God Yo me voy de aquí Esto se va a poner fe Seis Siete Y ¡Ah! ¡Ah! Uy, miren eso Le cayó a todos los vecinos a Lila Quedamos Sol y yo nada más ¿Te cayó algo? ¿Sí? Sí, aquí Bueno ¿Y ahora qué hacemos, Panda? Me dijiste Te dije que me lo ibas a agradecer Bien bonito Bueno, chicos Ya no confí en Panda Panda me engañó Y ustedes, chicos Fueron testigos de eso Yo no sabía que me iba a caer todo el huevo encima Hubiera dejado que Sony lo lanzara para que se embarrara todita ella, no yo Además me tocó salir corriendo a bañarme y cambiarme Lamentablemente Lila fue la que quiso lanzar eso Yo no tuve nada que ver allí Yo no soy ningún tramposo Sony me lo va a agradecer Yolo, por favor coloque la cámara allí abajo otra vez Porque Te viene algo muy extremo Me voy Unos momentos después Bueno, chicos Se vienen los zapatos Tenga por aquí, señorita Sony Zapatos Zapatos Así que esto pega duro Yo me voy ¿Zapatos con pecuica? No vamos, es que asco Vamos El universo me va a ayudar No, cuidado Cuidado que tengo la espalda un poco afectada Acá que te la arreglo con esto Dos, tres Otra vez Yo creo que Sony tiene mala puntería Y no es a propósito Yo creo que es trampa Creo que el estafador resultó estafado Pero bueno La siguiente no creo que la vayas a evitar Es el reto final Es el reto suicida A mí asómate aquí Porque ni siquiera lo voy a decir en voz alta Porque me pueden escuchar Miren esto Hay alguien que le tiene mucho miedo Es maldad Lo voy a cubrir para que no se den cuenta que es Y esta vez lo va a lanzar YOLO Ay Ay, ¿qué hay aquí adentro? No lo abras, no lo abras No lo puedes abrir porque si no pierdes Ojalá sea dinero No crees, lo dudo ¿Estás lista Sony? Sí, sí, sí Ay, ¿pero qué será? ¿Qué crees que sea? Yo creo que es dinero O puede ser chocolate No todo puede ser malo En tres Dos Uno Ay, carajo Ay, no, 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 no No me he salido Ay, cucarachas No me he salido, no me he salido Ay, cucarachas Yo quité las pulgas Ay, cuidado Sony No No, YOLO, no YOLO, no Ay, son de plástico No Son de plástico ¿Te acuerdas? La broma que hicimos ¿No te recuerdas? Rayos Estaba segurísimo de que Sony iba a salir en esta ronda Pero al parecer no Entonces Ay, epa, epa Basta, basta de agresividad Se viene el objeto más pesado ¿Están listos? Sí Creo que Sony si no salió con las cucarachas Porque ya le tienen fobia a las cucarachas No sé que, ¿cómo puede ganarle? Se acabó la partida No puede ser que Sony no salió del círculo Cuando le aventé las cucarachas Si ese era su punto débil ¿Y ahora cómo le voy a ganar? ¿Qué es esto? ¿Te volviste loco? Es para sentarnos No, 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 no Cuidado Cuidado Eso es mi viejo ¡Vame! Eso dolerá un largo tiempo Menos mal no me caí yo Porque yo tengo problemas en la espalda No quiero nada que ver con esa silla Tienen que lanzar esta silla Así que Sony creo que te toca a ti lanzar Ah, sí, Sony, lánzala tú Porque tú nunca tienes buena tu puntería Cuidado Baje esa cosa No, y si me caes en la espalda Me voy a romper Tranquilo, yo voy a hacer que te caiga en la cabeza Y no en la espalda Voy a morir aquí Ay, no, Sony Tengo problemas en la espalda Tranquilo, tengo que te caiga en la cabeza No, 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 no A la una No, mejor no A la dos No lo ganas Y a las tres Te saliste Yo lo gané Oh my god, tenemos una ganadora Sí, ahora me puedo sentar No, lo que cobarde eres Eres un cobarde No, estás loco Eso, iba a jugar con mi salud Hiciste trampa, Sony No, lo lancé Y te saliste Ni me dice que yo lo lancé ¿Qué vas a hacer con los mil dólares, Sony? Creo que maquillaje no me quedaría mal Invitar a comer a las colorías Y yo Bueno, me parece Pero no me cuentes tu vida, Sony Eres la ganadora Y ya te voy a dar los mil dólares Oh, no, no lo tengo No me está No, pero es que yo estoy seguro Que lo tenía por aquí Bueno, no, no Me los das, me los das, panda ¡No, Fernando! ¿Qué haces con eso? Dame acá Esto es para la ganadora, Sony Vamos a comprar muchas cosas Las coloridas y yo Claro que sí, dinero Bueno, hablando de las coloridas Los invito a que se suscriban a nuestro canal Allá abajito en la descripción Está nuestro link ¡Coloridas! Sí, chicos, vayan a suscribirse Porque están subiendo videos muy cool Pero bueno, yo creo que deberíamos hacer algo más ¿Dónde está Yolo? ¡Yolo! Aquí estoy Aquí viene con la pelota Yolo sabe que... ¡Au! Se quiere vengar por la silla Casi me resbalo con los huevos Yolo sabe que se me ocurre ¿Qué? Que deberíamos hacer esto con youtubers Invitados Uy, está bueno, eh Comenten allá abajo con qué youtubers O invitados Quieren que hagamos este reto del círculo Pero mucho más extremo ¿Y sabe qué? Yo creo que deberíamos pedir 250.000 likes Para hacer ese video ¡Ay, sí! Si este video llega a 250.000 likes Vamos a hacer la segunda parte De el último que salga del círculo Se gana un premio Con youtubers Con animales de verdad ¡Oh! Esto fue todo por hoy Y no olviden que Aquí la diversión está un solo clic Así que solo te tienes que suscribir Activa la campanita Y serás feliz Y nos vemos mañana en ¡Una nueva aventura! Canta conmigo No tengas miedo Muéstrame tu grito Como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En Yolo Aventuras Tú no lo encontrarás Llama a tus amigos Vente conmigo Traza tu camino Tu propio destino Empieza cada día Con mucho optimismo En Yolo Aventuras Y no olvides ¡Gracias! ¡Gracias! Súper a ti ¡Gracias! ¡Gracias!